¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 36 de The Leach of Party Precure. Mi versión del capítulo dura como siempre lo que ven allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos o pueden ver una versión de esta reacción con el anime puesto aquí en el video. La web está disponible para miembros. Como unirse, sigan ese paso a paso de ahí arriba. En fin gente, la verdad que estamos acercándonos a la recta final. Prácticamente nos quedan, si los cálculos no me fallan, dos meses de capítulos, no estoy seguro. Algo así aproximadamente. Y tenemos demasiadas cosas, demasiados hilos de trama sin resolver o sin desarrollar lo suficiente. Prácticamente llevamos semanas olvidándonos de Takumi como si nunca hubiera existido al punto en que solo te podés preguntar ¿Para qué lo incluyeron en el póster promocional? ¿Para qué te lo hypean en el opening? La verdad que un desperdicio total de personaje. La verdad que lo lamento mucho porque hubiera sido, de haberlo hecho bien, hubiera sido un muy bienvenido cambio a esta fórmula que llevamos usando en tantas temporadas, ¿no? Realmente. Y bueno, gente, sin más que decir, estamos comenzando. Bueno, déjenme abrir el timer y creo que me falta... Ahí va, disculpen. Ahora sí, gente. Estamos empezando en 3, 2, 1 y play. Ahí estamos. El intro de TODAY. Oh, capítulo para RAN. No sé cómo empezamos con ella. Periodista. Oh. ¿Qué son de...? Ah, ok, programa. Ok. ¿Que participe el local? ¿Por qué tan serio? Bueno, ok. ¿Celebridades? Me mata que RAN es la única que reacciona de forma que... Oh my god. Gente conocida, famosa. Y los padres no parecen tener la menor de las ideas. Gente, como siempre, si les gusta esta reacción, por favor, apoyen con su like. La verdad que no voy a mentir en que... Ojo. Suelo ser bastante crítico con todo lo que veo. Pero sé que he sido muy crítico con esta temporada. Pero... Pero... Seamos realistas. ¿Viste? Ha metido bastante la pata. ¿No? No. Ojo, aún así es disfrutable a su manera. Pero si te pones a prestar atención y a mirarla seriamente con la intención de... Tener una historia bien armada, entonces... Ahí falla bastante. Pero si lo mirás como lo que es, como... Que se yo... Precure... Chicas mágicas enfrentando organizaciones malvadas... Con una variedad de intenciones... Entonces, viste, no es para tanto. Pero... De algo hay que hablar en las reacciones, ¿no? También. ¿Debut? ¿En qué sentido? ¿Debut en televisión? ¿Quién? Oh. Oh. Oh, Dios. Esa palabra. Querida, son fotos de comida, no más. Son fotos de comida, no más. Dios mío, encima ni siquiera sale ella en la comida... En la foto con la comida. Sí, se ve especialmente bien hoy, por cierto. Oh, Dios mío, decime que no va a ir con Influencer, por favor. No es que no puedas... Pero... No es fácil volverte conocido lo suficiente como para vivir de ello. No es fácil, no. Es muy difícil. Oh, para variarse la abeja hipeada. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Se puso salada. Ok. Interesante perspectiva Ok Este pequeño intercambio me dijo Más de ella que Oh, que todo lo que hemos visto hasta el momento Y son estas las influencias en cuestión Interesantes diseños Ok Están basadas en personas reales Porque el diseño es bastante Particular para hacer Simplemente de anime Ok ¿Qué onda con esa toma ominosa Hacia el fondo? Oh ¿Fueron a su local? Ay Están todas de fondo ¿No? Oh my god ¿Tan serio estabas antes? Ahora sos una Puta piedra Men Oh god Cringe 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 Ran Por favor Querida Es tu oportunidad de brillar ¿De qué hablas? Oh god Se va a poner igual de nerviosa Que el padre Ok Está en los genes Oh Literalmente Literalmente Oh my god Oh my god Oh my god Okazan Me parece que vas a tener Que ir vos A salvar la toma Me desespera Me desespera Si no te podes Expresar Frente a una cámara ¿Qué? 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 ¿Qué influencer? ¿Qué influencer? ¿Qué influencer? Estas están reacostumbradas A la cámara ¿No? Ya es otra cosa Es que sí Las primeras veces Frente a una cámara Sobre todo Si es contenido Que o va a estar En televisión O sabes que vas a subir A una página Eh Tipo YouTube Por ejemplo No pero Nadie lo hace bien A la primera Pero al mismo tiempo Eh Desperdicia esto En oportunidad En televisión Que no es lo mismo ¿No? Que fallar en tu primer video De YouTube Por ejemplo Ah querida Adiós Dios mío Ran querida Coño El diseño De estas dos Influencers Es Tienen que estar Basadas en gente Real Porque es demasiado Peculiar En contraste Peculiar Y expresivo En contraste A no sé A RAM Por ejemplo Y bueno Si es tu trabajo Hay que tomárselo en serio Tenía que llegar Obviamente No Y bueno Obviamente Se ve afectado ¿No? No pudo brillar En la entrevista Pero por lo menos En el campo de batalla Le van a dar Algo cool A RAM Para variar Lo de siempre Estamos filmando Algo de Tokusatsu Querida No te hagas problema Por lo menos No está en pedazos Todavía Veamos Veamos Como sigue El capítulo Pero siendo Que estamos En la recta Final Creo que En lugar De seguir Metiendo Capítulos Que Desarrollan Un poquito Nuestros personajes Necesitamos Meter capítulos Que desarrollen La trama Como tal Y Rápidamente No esperar A los 3 4 últimos Viste Sobre todo Si esta temporada Va a ser Va a ser Va a ser Onda 45 capítulos Aproximadamente Que Es más o menos Lo que fue siendo Si mal no recuerdo Tropical Rouge Y Y Hiding 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 Hood Creo que fue 45 también Me parece que 45 es el nuevo Número Y bueno Todo ahí Tiene que empezar A adaptarse A ese formato En lugar de Meter Kichisien Dos capítulos Que No desarrollan La trama Realmente Para colmo La mayoría De los capítulos Que no desarrollan La trama Son los que son De los guionistas Secundarios No de los principales Lo cual Te hace preguntarte Si los principales No limitan A los secundarios En cuanto al desarrollo De la trama No sé cómo funciona La jerarquía Ahí realmente Hay que ver ¿Qué se supone Que dispara? Tiene que ver Con el platillo En cuestión Pero Oh wait What? Flashbacks Del doujin Dolls Sí Lol No sé Pero tiene que ser Incómodo ¿No? No dejes que te atrape A vos también Por favor Salvalas Más tarde Ok Esa toma Fue cool Oh 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 Buena maniobra Ok 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 Eso fue cool Le estamos dando Algo de amor Bien 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 Nueva animación Nueva animación Para el puñetazo Ok Si bien seguro Es ocasional Ah Vamos directo A esto Justo cuando se estaba poniendo Bueno Volvemos a la animación Reciclada Ok Imaginen que después de eso Iríamos a este Ah Que bajón Justo cuando se estaba poniendo Hype La situación Vamos directo a las secuencias De ataque Ojo gente Sé muy bien Que Toei Con todos los animes Que está haciendo Al mismo tiempo Y Precure Teniendo peleas Todos los capítulos No pueden Permitirse Viste No rellenar Con las secuencias Que sobre todo Tomaron trabajo De hacer Pero ya llega un punto En que Viste De no ser porque Ustedes se tienen que Sincronizar conmigo Me las saltearía Las secuencias Unas secuencias Que sobre todo Seguir Gracias. Sigue sin importarle perder. Ok. Sigue estando en una pieza, pero un toque, bueno, destrozado nomás. Oh, Dios mío, por favor, relájate un poquitito. Me gusta la expresividad de esta mujer, pero... Ok, ok. Una vez que probó la comida se pudo relajar un poco. Ajá. Ok. Not bad, not bad. Sinceramente, es cuestión de acostumbrarse a la cámara nomás. Sinceramente. Lo que no es fácil. Ok. Coño, la frase es en inglés a media oración japonesa. Por lo menos con esta mujer es un toque cringe. No voy a mentir. No voy a mentir. No voy a mentir. No voy a mentir. ¿Qué pasa? Ok. Ok. No se acuerdan O recuerdos manipulados Adrigue Es que claro Tiene pinta de algo así ¿Vieron algo que no deberían? O sea, ok Finalmente algo relevante a la trama Finalmente, Dios mío Ahora Veamos si para el siguiente capítulo Seguimos con eso o volvemos a Lo de siempre ¿Viste? Que se yo ¿Qué iba a decir? Bueno, todo apunta O semi apunta Directa o indirectamente A que Este tal Ginger Podría llegar a tener algo que ver con GoDats ¿Viste? O Que GoDats Tiene que ver también con O Espera ¿Habían dicho que fue Ginger el que creó las Delicious Stones? No estoy seguro Ahora mismo Bueno, en fin Está interconectada Toda la cosa Cuál sea el motivo El tema es que Si hay una conexión Como tal Teniendo en cuenta La cantidad de capítulos Que quedan Y La nada Que hemos obtenido De GoDats Como Como El líder de los malos No creo que me importe Llegado el momento No lo digo De 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 mala persona De mala onda Gente Lo digo Desde el punto de vista De que No está bien desarrollado No olviden dejar un like Chau chau